La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, sentó postura tras las aprobaciones en la Asamblea Legislativa de reformas a diversas leyes que ahora no le permitirán conformar consejos directivos en instituciones públicas, autónomas y semiautónomas. Supuestamente democratizar el proceso de elección de los representantes del sector privado, pero que en realidad abre la puerta para que haya corrupción, nepotismo y sobre todo el riesgo de conflicto de interés. Pues en estas reformas lo que se habilita es que incluso empresas individuales puedan presentar candidatos a miembros de juntas directivas de estas autónomas. Para la directora ejecutiva de esta entidad, el rol de la ANEP es de un ente vigilante. De las decisiones que toman estas instituciones y que ahora la representación de la empresa privada podrían realizarla empresarios de forma individual y no como gremio. Se abre la puerta a dos riesgos. Por un lado, personas con intereses particulares en las decisiones que se toman ahí. Y segundo, pues lo natural que es que se pretenda poner personas o empresarios o representantes que sean afines al partido de gobierno y que por ende no hagan la labor de contraloría y de prevención de la corrupción, ¿verdad? Y que sean tapadera de este tipo de actos en lugar de sacarlos a la luz. La representante de la ANEP cerró su intervención lamentando que Fiscalía General de la República rompiera relaciones con las ICIES tras el nombramiento de Ernesto Mason como nuevo asesor de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esperamos que al menos se resguarde y se le dé trámite a los casos que hasta el momento se habían investigado en las ICIES, que creo que sería lo mínimo. Para Leonor Selva, la decisión fue abrupta, sin analizar las repercusiones que traerá en el combate a la corrupción en el país. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.